Ha llegado bien para cortar esa pelota Se van acercando, viene una oportunidad clara Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Le pego gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y está todo para Egipto! Ahora el resultado refleja paridad en el marcador Veamos otra vez si es el gol Estuvo muy cerca de Dani en el poste Pero la verdad fue un golazo porque pasó muy cerquita Pero por la parte de adentro, Fernando ¡Gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!